Mi primera pregunta es saber qué os atrajo primero de vuestros personajes y de toda esta temática que engloba. Estamos hablando de venganza, amor, cuéntalo. Pues a mí es una suerte estar en algo de lo que serías espectador. Al promocionarlo es mucho más fácil. Yo soy espectador del padrino, entre muchas otras, pero el padrino, lo soprano o The Wire y hay una cosa relacionada con The Wire que es que cuando lo leí yo no me imaginaba, o sea, no sabía, pero aparte que está escrito delicioso porque es muy rica Echevarría, que es muy panorámica. Hay muchos personajes, todos me interesaban, quería saber las reglas que armaban ese ecosistema, todos esos animales en ese lugar y el personaje en particular me parecía una suerte poder encarnarlo porque son asuntos importantes, asuntos de los que tienes dilemas tú como persona. Entonces estar en algo que te pone a ti también en conflicto, pues es una buena gasolina. Sí, yo es que lo que, o sea, fíjate que me atrajo el proyecto antes de poder ni siquiera leerlo porque, claro, no siempre te dan todos los guiones antes de hacer la prueba o tal. Y ya solamente con que fuera proyecto de Netflix, con Baca Films, sobre esta temática, no sé qué. Y luego cuando ya encima hice la prueba con Tamar, que fue como, por favor que sea Tamar, por favor que sea Tamar, porque nunca habíamos trabajado juntos, pero yo le admiro mucho, me encanta como actor y ahora ya lo amo como persona. Y de, pero luego ya encima cuando leí todos los guiones fue como de, Dios, o sea, vaya regalo complicado porque también es un reto, o sea, son personajes que están muy bien escritos y por eso son complejos, ¿no? Al final yo creo que si no, muchas veces cuando las cosas como que no te cuadran tal es porque hay algo que no está bien escrito, ¿no? Esto a mí me resulta que está muy bien escrito, pero que precisamente por eso lo que está retratando son personajes a los que les pasan muchas cosas y que tienen motivaciones, emociones contradictorias o que hacen cosas que no son lo que uno opinaría que es el bien o que te hace cuestionarte si el fin justifica los medios, ¿no? O sea, entonces todo esto me parece súper interesante, bueno, de ver como espectadora, pero obviamente de interpretar también, como tener que hacerte muy a fondo todas estas preguntas para poder encarnarlo de una forma real y que así la gente pueda empatizar con ello. No, pues sin duda. Si yo os preguntara, decirme un punto a favor y uno en contra del personaje contrario, ¿qué punto sería? ¿En contra del personaje contrario? Hombre, a ver, desde Daniel Padín, un punto a favor, esta persona es un, sin él saberlo, es una vía para elegir. Posibilidades que no aparecen, que creo que el amor muchas veces es la fuerza más potente, ¿no? Más poderosa que te puede llevar a un sitio en el que en el sistema que vivimos es raro elegir por ahí, pero hay una fuerza muy poderosa que te puede, que te rompe cadenas muy fuertes. Y en contra, hombre, como una buena historia de amor, en ella también está su perdición, en una parte de ella. Entonces, por eso ese conflicto es tan grande y tan interesante. Para mí yo creo que, bueno, claro, en contra está la obviedad de que se dedica a algo delictivo y peligroso y que de alguna manera, pues bueno, te pone en peligro a ti. Pero a favor está que tiene buen corazón. O sea, que es claro que ve más allá de la circunstancia, ¿no? De que esta persona se dedique a lo que se dedica porque, por X, ¿no? Porque ha nacido donde ha nacido, con la familia que ha nacido y porque se ha dado así. Pero que le ve que tiene, que luego tiene buen corazón y que aparte es que el chaval es muy guapo y eso, oye, pues también. Y también quería hacerte esta pregunta súper rápida porque también aquí te reencuentras con muchos actores con los que trabajaste en Farinha, que también es la serie que está en este, ¿cómo ha sido el reencuentro también después de darnos de tantos años? No sé si los habías visto antes, pero bueno. Yo tengo amigos y he hecho reforzos, o sea, he profundizadorazos con amigos. A mí me ha hecho mucha ilusión pues estar con José Tobriñán, mi compañero, y Checho Salgado. O trabajar de repente con Diego Anido, que no había trabajado con él y también le conocía. Por favor, el personaje de Diego. Claro, que somos de una escuela, mi primera escuela en Santiago también estuvo él antes que yo. Con Miguel de Lira es la cuarta vez que soy su hijo. Volver a ver a Frances Garrido, a quien conocí en Mar Adentro y del que soy fan absoluto. Igual que repetir con Roger Wall, que estuve en El desorden que dejas, yo le adoro, le admiro, soy un fanático de Smoking Room y soy un fanático de su forma de hacer y de estar. Entonces es un gustazo. Qué guay, es que es un gran reparto, chicos. No sé si, es enorme, es inmenso. Es como ver cada rostro y dices... Todos, todos. Bueno, pasamos al juego. Venga, vamos. Ya sabéis, voy a empezar primero con algo de Tamar para ti, Clara. Tú me respondes una V, una F y después Tamar, pues no sé si es verdadero, si he acertado o no. ¿Verdadero o falso? El signo de Tamar, el signo del zodíaco de Tamar es Libra. ¿Verdadero o falso? Claro, si tuviera claro tu cumpleaños, esto sería más fácil. Ajá. ¿Es como...? Sí, está bien. Ay. Cuidado que no se te salga la tinta. Vale. La máscara de póker ahí. Cuando quiera, lo podemos usar. ¿Qué ha puesto? ¡Ah, es verdadero! ¡Oh, yeah! ¡Eres Libra! Un gran desequilibrado. Sí. Pero la Libra no es como el equilibrio. La búsqueda de equilibrio. La... Hostia. Sí, sí. Mira tú. Ahora para ti Tamar, algo de Clara. ¿Verdadero o falso? Clara sufre nomofobia. Si no sabes qué es, es el miedo... Me gustan los nomos. Es el miedo a estar sin el móvil. ¿Nomofobia? O sea, pero diagnosticada, quieres decir. Miedo a estar sin el móvil. ¿Ya? ¿Sí? Falso. Creo que... No, no, no. Digo, a ver si yo qué sé. A ver, tienes principios. Te imaginas. Igual un poco. Bueno, yo es que creo que todos tenemos un poco de eso. Yo tengo absolutamente homofobia a empezar, sí, sí. Y estoy... Es que claro, diagnosticada, ¿no? Pero probablemente... Sí, imagínate. Yo creo que a lo mejor... A lo mejor tendríamos que cambiar los dos. No. No somos conscientes. Bueno, segunda ronda para ti, Clara. Sí. La primera película en la que participó en cines, que se estrenó, fue Mar adentro. ¿Verdadero o falso? Muy bien. Muy bien. Para ti, Tamar. Sí. El primer papel de Clara en televisión fue en compañeros. Por favor. ¿Verdadero o falso? Por favor. Esto lo sé yo desde hace un montón. En manos a la otra. Muy bien. Qué bien te ha venido, ¿eh? Tercera ronda para ti, Clara. Tamar es alérgico a los gatos. A ver. Muy bien. Falso. Claro, ¿estamos haciendo así los dos? Sí. No vemos nunca lo que ha pasado. Para ti, Tamar, la serie favorita de Clara es Friends. Efe de Friends. Es una fanática. Qué pesadilla. Por favor. No, de hecho, a mí me pasa ahora que siempre que sale algo de Friends le mando un mensaje. ¿Has visto? Sí. Por favor, me la ha mandado la casa Friends antes que a ti. Me encanta. Y la última ronda, que me da tiempo si la corrompio. Para ti, Clara. La primera serie en televisión de Tamar fue en Siete vidas. ¿Verdadero o falso? A ver. Ah, ¿verdadero? Jodido. Y para ti, termino contigo, Tamar. Clara es una experta cocinera. De hecho, de no haber sido actriz, sería chef. Clara es una experta cocinera. De no haber sido actriz, sería chef. Es que puede ser, claro, pero solo eso. Es que puede ser más cosas. Seguro, sí. Sí. O sea. ¿Qué has dicho? ¿Falso? Bueno, a ver. No mientas. Puede ser chef. Si te lo propones. Hombre, tendría que echarle muchas horas. Bueno, chicos, espero que lo hayáis pasado muy bien. Se me da el tiempo rapidísimo. Enhorabuena por la serie de nuevo. Muchas gracias. Pues, bueno, hola a todos los espectadores y espectadoras de Movies. Somos Clara Lago. Y Tamar Novas. Y os invitamos a ver Clanes a partir del 21 de junio en Netflix. Nos va a encantar. Muchas gracias, chicos. Gracias, chicos.